En lo principal debo puntualizar pues este nuevo régimen impositivo denominado RIMPE que es un régimen impositivo simplificado para emprendedores y negocios populares. Eso en primer lugar, recordemos que anteriormente existía el RICE para los más pequeños contribuyentes, aquellos que tenían ingresos hasta 60 mil dólares en el año y ahora ellos se los ha denominado RIMPE, negocios populares. ¿En qué consiste RIMPE, negocios populares? Mis ingresos pueden ir hasta 20 mil dólares, son los negocios más pequeños pero en cantidad de contribuyentes son la mayoría, ¿no es cierto? Emprendedores, artesanos, aquellos que están recién emprendiendo un negocio están iniciando con algún tipo de actividad económica. Entonces lo más favorable y lo más recomendable es iniciar con este RIMPE, negocio popular. ¿Cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir? En lo que respecta al IVA no hay que hacer ningún tipo de declaración. En lo que respecta a retenciones no soy sujeto de retención, tampoco realizo retenciones en la fuente. Y en lo que respecta al impuesto a la renta hago un solo pago anual de 60 dólares. ¿Cuándo voy a hacer este pago? En el siguiente año. Entonces, como ustedes pueden ver, con este pago de 60 dólares yo simplifico mis obligaciones tributarias pero también aporto al país con recaudación tributaria. 60 que dividido para los 12 meses nos da un valor de 5 dólares que creería al negocio pequeño si puede colaborar también de esta manera con el país. Por el otro lado tengo el negocio que ya no es popular sino es el emprendedor. Aquel que tiene desde más de 20 mil hasta los 300 mil dólares. Eso se ha denominado como este segmento de contribuyentes como un emprendedor. ¿En qué consiste? Está dentro del RIMPE, también está dentro del RIMPE. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene este tipo de contribuyente? Hago declaraciones del IVA, sí, pero dos veces al año. No es necesario hacer una declaración mensual del IVA. Entonces yo consolido las ventas, el crédito tributario y pago, si es que tengo que pagar, el IVA en dos ocasiones. Del primer semestre sería en julio de este año y del segundo semestre sería en enero del siguiente año. Así también pagaré el impuesto a la renta de acuerdo a las actividades que ya no son necesarias. Entonces quitémosla, esa actividad no es necesario que se venga a hacer acá en la institución. Con nuestra clave podemos ingresar y actualizar el desarrollo económico. Y es importante que la ciudadanía conozca. Es un cambio en el cálculo, en la metodología del impuesto a la renta de personas naturales. ¿En qué consiste? Como ustedes saben, hasta el año 2021, que tenemos que declararlo ahora, no es cierto. Nosotros teníamos nuestros ingresos, los costos y gastos. Pero adicionalmente a eso podemos deducir gastos personales. Gastos de vivienda, de salud, de vestimenta, de educación, arte y cultura, turismo. Con aquello vamos a una base imponible, en donde podemos tener ya un monto o una utilidad que supere los 11 mil dólares. En el año 2021 la fracción básica fue de 11 mil 212. Si superamos ese valor, ingresos menos gastos en resumida, vamos a una tablita del impuesto a la renta, calculamos el impuesto y luego de eso restamos retenciones en la fuente. Y tenemos un saldo a favor o un impuesto a la renta a pagar. Aquella declaración, cuando tenemos que hacerla, del año 2021, con las reglas anteriores, tenemos que hacerla en el mes de marzo. También tenemos que hacer un anexo de gastos personales. Es decir, en ese anexo yo voy a informar cuáles son los gastos que yo tuve en el 2021 de todos estos cinco rubros de gastos personales. Eso sucede en el mes de febrero. Para que la ciudadanía no se confunda 2021 con las nuevas normativas del 2022. Entonces, con aquello cerramos todo lo que es impuesto a la renta 2021 y hemos cumplido como contribuyentes. ¿Qué pasa en el 2022? Ya con el cambio en la normativa, cambia un poco la tabla del impuesto a la renta. ¿A qué me refiero? La tabla se hace más progresiva. Es decir, anteriormente teníamos una tarifa que va desde el 0 al 35%. Ahora la tarifa va desde el 0 y puede ir hasta el 37%, dependiendo del nivel de ingresos. Respeta un principio de progresividad. Es decir, el que más gana, más va a pagar. El que menos gana, pagará menos o no paga nada. ¿En qué momento pago más impuesto? Cuando la fracción básica para el año 2022 es 11.310. Si yo supero estos 11.310, ¿debo declarar impuesto a la renta? Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En marzo del siguiente año. Hablo del año 2022. ¿No es cierto? ¿En qué cambio la tabla se hizo más progresiva? Especialmente para contribuyentes que ganen aproximadamente más de 2.000 dólares al año. Aquellos que ganen menos de ese rubro, posiblemente con las deducciones de gastos personales o la rebaja, no tengamos que pagar nada o un valor similar al del año anterior. Pero aquellos contribuyentes que tienen un sueldo o ingresos mayores a los 2.000 dólares, sí se va a aportar con un mayor impuesto a la renta. Entonces, ese es el primer cambio. Una tabla más progresiva en los segmentos más altos. Segundo, el tema de los gastos personales. Anteriormente lo veíamos como un gasto, es decir, ingresos, menos gastos, y llegábamos a una utilidad o base imponible para agravar el impuesto. Ahora estos gastos personales pasan a ser una especie de crédito tributario. Lo vemos como una rebaja, es decir, ingresos, yo resto mis aportes al IES y está ahí en relación de dependencia, o mis gastos de libre ejercicio de la profesión, y en ese momento voy a la tabla que vemos que, si es que tengo un sueldo mayor a los 2.000, puede incrementarse este valor de impuesto a la renta. Seguido de eso, yo resto los gastos personales como un crédito tributario, como una rebaja. ¿Cuál es el monto máximo? Son 5.000 dólares y dependerá de los ingresos del contribuyente para yo tomar un 10 o un 20%. En definitiva, el crédito tributario para este año, el máximo, hablamos de aproximadamente 500 dólares, y con aquello vamos a tener un impuesto a la renta a pagar, o un saldo a favor del contribuyente. Como les comentaba, en algunos segmentos de ingresos, sí va a aumentar el pago del impuesto a la renta, se pide una mayor contribución a aquellos que ganen más, y esto sería en incremento. No es lo mismo alguien que gane 1.000 dólares o el sueldo básico a alguien que gane 3.000, 4.000, 5.000 dólares, quienes deberán aportar con una mayor contribución del impuesto a la renta para el año 2022, pagado en el año 2023. ¿Cuál es otra obligación que es importante cumplirla en este mes de enero? Es la proyección de gastos personales. ¿Cuánto yo proyecto?